5 Información de último minuto Una mujer embarazada en Santiago Denunció agresiones por parte de su espareja Y falta de respuesta de las autoridades A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más A una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 El caso de la joven embarazada Elizabeth Reynoso De la Rosa Quien acaba de denunciar maltratos Por parte de su espareja sentimental Y no solo eso También falta de respuesta A mano de las autoridades Ante esta denuncia que ella está haciendo De los maltratos que está recibiendo A mano de su espareja sentimental La mujer embarazada La cual reside en Santiago Denunció agresiones por parte de su espareja Y falta de responsabilidad de las autoridades Elizabeth Reynoso de la Rosa Una mujer en estado de gestación Ha levantado una denuncia en Santiago Alegando haber sido víctima de agresión Por parte de su espareja sentimental Mientras que las autoridades Se han mostrado indiferentes Ante la situación La joven mujer visiblemente afectada Y entre lágrimas Relata como ha sido agredida En múltiples ocasiones Y explica que a pesar de haber presentado Una denuncia en la fiscalía La fiscalía a cargo No le brindó la debida atención Y liberó al agresor La joven Elizabeth Reynoso de la Rosa Afirma que esta es la tercera vez Que el agresor identificado Como Joel Herrera Castillo La golpea A pesar de estar embarazada La situación ha generado Un profundo temor Entre la víctima E inseguridad Quien clama Por justicia Y protección Ante esta situación De violencia A la cual Está siendo sometida El nombre tuyo Completo mi amor Elizabeth Reynoso de la Rosa Explícame la situación Que es lo que pasa Con tu actual pareja Nosotros Estábamos juntos Y En enero Nosotros tuvimos Puso percance Y decidimos separarnos Yo tengo una niña De seis años Con ella Ahora estoy embarazada De nuevo El Jueves Santo Yo fui a la madre de ella A pedirle una receta Él estaba allá Y él estaba Medio Bruto Y Saliendo Desde la casa Y quería irse Y me empujó Cuando yo me paré Para perseguir Los trabajos Y ese yo De impulso Él me dio golpe La cual yo Lo vine Directamente a la base Y lo sometí Entonces Ese día Él amaneció Allá En la En la En la En la En la En la Nosotros acudimos allá Para hablar Ante un fiscal El fiscal Me lo suelta Y no había sido La primera vez Que me había dado Al golpe Yo solo expliqué Al Tú estando embarazada Y te dio golpe Sí No fue la primera vez Tampoco Fue la tercera vez Ya anteriormente yo tengo esa evidencia de que me viaba pero ya yo dije yo lo voy a poner un alejamiento meterlo preso porque ya también pasó ahí la fiscal me lo suelto yo no tengo conocimiento de ella y el nombre del joven que te dio que tú le pides a la autoridad y ahora mi amor entonces ustedes tienen que hacer algo porque ya está bueno yo ayer fui a un restaurante a comer con una persona nos íbamos a reunir allá resulta que en el baño me encuentro yo a su mujer y ella me me dice ve vamos a subir para hablar yo le digo no yo ando con una persona entonces ella sube yo estoy pidiendo un uve le digo a uno de los camareros piden de un uve que yo me voy para portar el sol y ahí viene baja ella perseguí yo lo que hago que tengo para afuera porque está con la persona que yo ando quien ella ya es la esposa del que te golpeó a ti me jala que vamos a hablar que yo tengo que darle explicaciones porque yo estoy embarazada que yo tenga todo ya le digo a ella tú tienes que decirle a tu marido que me diga a él déjame irme porque me están esperando pero yo tengo mucho dolor porque yo tengo embarazo complicado y ella tiene un sopo en el corazón entonces yo le estoy diciendo a él a ella que por favor que me deje ir y me obliga a subir y después me jala para arriba y yo con miedo cuando yo vi que ella le voló encima a él me fui corriendo esto me lo caucionó dolor y yo desde el ayer desde las cinco de la tarde lo estoy llamando a a su madre que es como la mediante entre ellos para que hable con él y ella no le coge el teléfono y dice que esos no son sus problemas que no tiene que haber comido y me deja sola y yo me salí a las dos de la mañana con dolor y todavía me duele y yo dije yo voy a venir a la picaría porque tienen que hacer algo ya está bueno por el momento están sido todas las informaciones obtenidas en torno a este caso que hacemos un llamado a las autoridades competentes en este caso para que tomen carta en este asunto y le pongan atención a esta mujer antes de que este fatal haga algo lamentable con la vida de esta joven que ha acudido ya en tres ocasiones por abusos por parte de su pareja hacia la fiscalía y ella misma narra que le han puesto caso omiso a su denuncia no vamos a tolerar bajo ninguna circunstancia estos tipos de hecho así que le exigimos a las autoridades competentes que se pongan a la pila y que la responsabilidad de lo que pase con esta joven o de lo que su espareja le haga queda en sus manos por ello estar de inteligentes ante la denuncia que ella está poniendo en contra de su espareja sentimental a esta joven la cual está en estado avanzado de gestación hay que ponerle atención señores y y Gracias por ver el video.